En esta oportunidad quisiera compartir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1 verso 14 al 17. Voy a usar la versión Reina Valera por si alguien tiene una versión diferente y el texto dice así a griegos ya no griegos a sabios ya no sabios soy deudor así que en cuanto a mí pronto estoy anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá amén el título de este sermón se llama la singularidad del evangelio Pablo escribe esta carta después de su tercer viaje misionero cuando él estaba yendo camino a Jerusalén si vemos un poco el contexto de esta carta Pablo estaba llevando una ofrenda para aquellas personas pobres que se encontraban en Judea y en esta carta le expresa su interés de visitar Roma y después de llegar a Roma ser enviado a España como misionero esta carta a los romanos es una carta maravillosa a mí me encanta muchísimo dicen los estudiosos que la carta del apóstol Pablo a los romanos es comparada como la cordillera del himalaya de toda la revelación bíblica y su punto más alto que sería el monte éveres serían en los textos del verso 16 al verso 17 que si vemos y analizamos toda la carta los romanos todos son comentarios dirigidos a estos versículos donde Pablo nos muestra esta bendita doctrina la justificación por la fe y en esta oportunidad yo quiero desenvolver este tema hablando de tres puntos acerca de la singularidad del evangelio el primero la necesidad del evangelio el segundo el poder del evangelio y el tercero la eficacia del evangelio primero la necesidad del evangelio Pablo usa tres expresiones que me llaman mucho la atención en el verso 14 él dice soy deudor en el verso 15 él dice estoy pronto estoy listo y en el verso 16 él dice no me avergüenzo él está él es deudor como siervo él está listo como apóstol y él no se avergüenza como alguien que fue separado para el evangelio de Dios Pablo dice primeramente soy deudor del evangelio verso 1 14 Pablo escribe a griegos y a no griegos a sabios ya no sabios soy deudor y aquí quiero cambiar un poquito yo diría a ceutíes y a no ceutíes soy deudor qué significa esto John Stott dice que hay dos maneras de endeudarse la primera es cuando nos prestamos dinero de alguien ya estamos endeudados y la segunda es cuando alguien nos entrega un dinero para una tercera persona y este es el caso de Pablo Dios le entregó un tesoro al apóstol Pablo y cuál es ese tesoro el tesoro del evangelio Dios le entregó este tesoro a Pablo y él debía entregarlo a Roma y al mundo entero Pablo no podía retener ese tesoro Pablo no podía esconderlo ni guardarlo Pablo se siente deudor y nosotros somos deudores al señor Jesús él no nos debe nada nosotros le debemos todo a él él nos compró con su sangre él perdonó nuestros pecados él escribió nuestro nombre en el libro de la vida nosotros le debemos todo a él somos deudores del evangelio a griegos y a no griegos somos deudores del evangelio aquí en Ceuta y en el mundo entero yo quiero ilustrar esto mejor Policarpo el obispo de Esmirna los romanos lo estaban persiguiendo para matarlo y él escapaba y escapaba hasta que agarraron lo agarraron y lo encontraron y le dijeron Policarpo si tú niegas a Jesús y declaras a César como tu señor te dejaremos libre y Policarpo le dice 86 años le he servido nunca me ha fallado nunca me ha abandonado yo le debo todo como voy a negar su nombre y Policarpo murió en la hoguera pero más tarde se encontró con su salvador Jesucristo somos deudores al señor Jesús yo le debo todo tú le debes todo a él y Pablo continúa y en el verso 15 dice así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma y que estáis en Ceuta Pablo estaba listo para predicar el evangelio en Roma y en cualquier parte del mundo él amaba predicar él predicaba en la prisión y él predicaba en libertad él predicaba en las sinagogas y él predicaba en las cortes él predicaba en las plazas y él predicaba en los hogares predicaba en la pobreza y predicaba en la abundancia Pablo llegó a decir hay de mí si no predico el evangelio predicar el evangelio era la razón de su vida y pasión tanto que él mismo le dijo a los obispos que estaban allá en hechos capítulo 20 él dijo pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios que lindo que maravilloso es anunciar el evangelio de Cristo pero Pablo avanza y en el verso 16 él dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego si analizamos este texto hay tres tipos de personas en las iglesias los que son vergüenza del evangelio los que se avergüenzan del evangelio y los que no se avergüenzan del evangelio en otras palabras Pablo está diciendo yo me glorio en el evangelio es una honra proclamarlo pero porque Pablo dice yo no me avergüenzo del evangelio será que podría haber alguien que se avergonzaría del evangelio o será que alguien podría avergonzarse del evangelio la respuesta es sí ¿por qué? porque el evangelio en aquella época era identificado con un carpintero judío crucificado y los romanos odiaban a los judíos los despreciaban y para aumentar este judío este Jesús nació en un lugar pobre y era de profesión carpintero lo crucificaron que era la forma de muerte más humillante que era reservada solamente para los criminales pero a pesar de todo esto Pablo dice yo no me avergüenzo del evangelio ¿por qué alguien también se avergonzaría del evangelio? porque en aquella época como también en nuestra época en la que vivimos hoy el evangelio es rechazado la gente se avergüenza del evangelio Pablo lo dejó bien claro en 1 Corintios capítulo 1 verso 18 en adelante y él escribe y dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros poder de Dios para unos es locura para otros es vergüenza pero para mí para Pablo y para ustedes el evangelio es poder de Dios porque a través del evangelio conocimos a Cristo Jesús él es el evangelio él murió por nuestros pecados como dicen las escrituras él fue sepultado y él resucitó como dicen las escrituras él es el mensaje central del evangelio Pablo también dice porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres la gente se avergonzaba del evangelio pero Pablo decía yo no me avergüenzo del evangelio tercer lugar porque alguien se avergonzaría del evangelio porque por causa de este evangelio Pablo había enfrentado muchas dificultades por causa del evangelio Pablo fue perseguido en Damasco por causa del evangelio Pablo fue rechazado en Jerusalén fue apedreado en Listra en Listra azotado en Filipos ahuyentado en Tesalónica Iberea en Atenas le dijeron que él era un charlatán un hablador le dijeron que él era un mentiroso lo llamaron impostor en Corinto lo encarcelaron en Filipos por causa del evangelio Pablo sufrió más allá de sus fuerzas pero él valientemente dice yo no me avergüenzo del evangelio cuántos de nosotros hemos pasado algo por causa del evangelio nuestros hermanos que están un poco más allá por causa del evangelio son encarcelados por causa del evangelio sufren persecución pero como dijo Pedro Señor a quien iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna el evangelio es poder de Dios no importa lo que pasemos no importa lo que suframos por causa del evangelio el evangelio es el mayor tesoro que Dios nos regaló a través de Cristo Jesús por eso Pablo no se él no se avergonzaba del evangelio ya hemos visto la necesidad del evangelio ahora vamos al poder del evangelio ahora si alguien podría avergonzarse del evangelio vamos a ver por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio capítulo 1 verso 16 dice el texto porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego por qué Pablo no se avergüenza del evangelio primero dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios el evangelio tiene poder Dios es omnipotente y eso significa que el evangelio también es omnipotente hermanos queridos no hay corazón tan duro que el evangelio no pueda romper no hay persona tan perdida en este mundo que el evangelio no pueda transformar si ustedes conocieran a mi papá para ilustrar mejor esto recuerdo que cuando yo era pequeñito mi padre llegaba a mi casa sin camiseta alcoholizado no podía ni caminar de tanto alcohol que había tomado llegaba a mi casa destrozado mi madre lloraba un hogar perdido si usted lo miraba a mi padre diría este hombre no tiene solución no hay quien lo pueda ayudar un día mi madre tuvo que ir en la madrugada a la prisión para pagar una fianza para poder sacarlo porque había hecho unas fechorías era un hombre que no tenía futuro pero un día escuchó el evangelio y la biblia dice en romano que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios este hombre fue cambiado por el evangelio Dios cambió su vida Dios cambió su corazón perdonó sus pecados él recibió a Cristo si ustedes me preguntan dónde se encuentra él hoy es día domingo allá en mi país él hoy va a predicar el evangelio en la iglesia donde congregaba allá en Bolivia porque el evangelio es poder de Dios nadie se avergüenza del poder nos avergonzamos de nuestras debilidades pero nadie se avergüenza del poder Pablo no se avergonzaba del evangelio porque el evangelio es poder de Dios no hay persona tan perdida que Dios no pueda salvar segundo lugar porque Pablo no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación hay muchos poderes en el mundo está el poder militar el poder de las armas nucleares el poder de las drogas el poder político pero nada se compara al poder del evangelio de Cristo podemos reunir a todos los filósofos eruditos científicos y nadie conseguirá transformar una persona como lo hace el evangelio de Cristo porque Dios salva a las personas a través del evangelio el evangelio de Dios tiene poder no importa donde estemos no importa donde lo prediquemos el evangelio tiene poder para salvación yo me imagino a Pablo llegando a Éfeso una ciudad idólatra que se rendían a la diosa Diana una ciudad perdida pero dice la Biblia que Pablo estuvo ahí por tres años y medio y Hechos capítulo 19 verso 20 nos dice la escritura y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor hubo un gran avivamiento en Éfeso que dice las escrituras que la gente iba en plaza pública y quemaba los libros de magia negra ¿por qué? por el poder del evangelio tal vez tú dices mi marido no tiene solución mis hijos están perdidos mi vecino mi amigo no el evangelio tiene poder ¿y por qué tiene poder? porque ahí contiene y ahí se nos revela la persona de Cristo Jesús por eso es que Pablo no se avergüenza del evangelio tercer lugar es poder de Dios para salvación ¿a quiénes? a todo aquel que cree ¿cuál es el requisito para ser salvo? es creer en el evangelio de Cristo la condición para la salvación es la fe en Cristo Jesús quien permanece en la incredulidad está perdido hay personas personas que dicen yo soy una buena persona yo no hago nada malo no aunque tú pienses o te creas así necesitas creer en Cristo Jesús para alcanzar la salvación y la vida eterna y Pablo avanza y él dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego ¿cuál es el alcance de este evangelio? toda la humanidad el día que hubo bautismo acá en la playa yo estaba con mi esposa y cuando vi que el pastor estaba bautizando a las personas yo lloré como un niño ¿por qué? porque vi que Dios estaba salvando personas aquí en Ceuta de otros lugares de otras naciones porque el plan de Dios es que todas las naciones lo conozcan como el único y verdadero Dios y solo a través de Cristo está la salvación porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores él es principio y él es el final Dios quiere salvar a todas las naciones a través del poder de su evangelio ya hemos visto la necesidad del evangelio ya hemos visto el poder del evangelio y el último punto la eficacia del evangelio Romanos 1 17 dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá una de las bendiciones del evangelio es la justificación que tenemos a través de la fe en Cristo Jesús la Biblia dice en Romanos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Romanos también nos dice la paga del pecado es muerte Dios no tendrá por inocente a nadie Ezequiel dice el alma que pecare esa morirá el hombre no puede salvarse a sí mismo el ser humano no puede llegar al cielo por sus méritos ninguna religión lo llevará al cielo entonces como podemos ser salvos si Santiago capítulo 2 verso 10 nos dice porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos cual es la solución para este problema tan grave la solución es que Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo a Jesucristo y tomó nuestro lugar él fue nuestro sustituto fue un sacrificio vicario Dios reveló su justicia por medio del evangelio Dios envió a Jesucristo como su representante Dios presentó a su hijo como sacrificio para propiciación de nuestros pecados en él el padre demostró su justicia a través de Cristo el evangelio se revela aquello que teníamos que pagar nosotros Cristo lo pagó en la cruz del calvario sacrificio perfecto una vez y para siempre ella no tiene que morir de nuevo no hay sacrificios que hagamos para alcanzar la salvación Cristo ya lo hizo todo él pagó todo lo único que tenemos que hacer es creer en él creer en Cristo Jesús y en su evangelio me llama la atención que cuando él estaba en la cruz Dios hizo caer sobre él todo el pecado de la humanidad Isaías nos revela y nos dice que él fue herido por nuestros pecados traspasado por nuestras transgresiones cuando él estaba en la cruz él mismo clamó padre porque me has desamparado porque tu pecado mi pecado estaba en él fue lanzado sobre él y una de las palabras que Cristo exclamó cuando él estaba en la cruz fue la siguiente está consumado que es una palabra griega tetelestai que tiene tres significados el primero es significa acabé mi trabajo cuando un padre entregaba una tarea para su hijo cuando el hijo concluía este trabajo el hijo decía para el padre tetelestai que significa padre acabé mi trabajo cuando Cristo dijo consumado está él quiso decir en otras palabras padre acabé mi trabajo segundo lugar cuando cuando alguien tenía una deuda iba al banco y pagaba esa deuda se le era entregado un documento que decía tetelestai como decir la cuenta está pagada cuando Cristo dijo está consumado él dijo está pagada la deuda ellos ya no deben nada yo la pagué tercer lugar se usaba esta palabra cuando alguien compraba una propiedad y recibía una escritura que decía tetelestai que significaba ahora es tu propiedad cuando Cristo murió en la cruz el hijo está consumado que significaba ahora ellos me pertenecen porque porque yo pagué su deuda con mi sangre derramada en la cruz Pedro dice en las escrituras que fuimos comprados no con cosas corruptibles como el oro y la plata sino con la sangre preciosa del cordero de Dios tú y yo fuimos comprados con sangre preciosa el precio está pagado está consumado tetelestai él pagó todo por nosotros nosotros le debemos todo a él somos deudores y con esto quiero terminar ilustrando mejor en aquella época donde los creyentes eran perseguidos en Roma había un joven cristiano y el emperador romano le dice yo te odio tanto a ti que te voy a enviar a un lugar y vas a estar solo y abandonado el joven cristiano le dice no importa donde usted me envíe Jesús me dijo en su palabra que no me dejará y no me va a desamparar el emperador se enojó más aún entonces te voy a quitar todo lo que tú tienes y te voy a dejar pobre el joven cristiano le responde no importa lo que usted me quite mi tesoro no está en la tierra mi tesoro está en el cielo y allá nadie puede tocar el emperador se enojó más y le dice entonces te voy a matar y el joven cristiano le dice emperador usted no sabía que hace mucho tiempo yo ya morí pues ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí no importa lo que pase no importa donde vayamos no importa lo que nos hagan Cristo estará de nuestro lado cuando predicamos el evangelio cuando le servimos Cristo nos va a respaldar nos va a ayudar nos va a bendecir y él estará con nosotros amén no sé si podemos orar ponernos de pie y orar para terminar que Dios pueda usarnos en la predicación de su evangelio una cosa más cuento dice que la mentira más grande del predicador es ya voy a terminar no nunca termina me acuerdo que estaba en el hospital allá en mi país y apareció una mujer que estaba sin cabello muy debilitada al parecer estaba en sesiones de quimioterapia y esta mujer llegó muy débil hay emergencias y yo la atendí le hice la historia clínica y le pregunté qué es lo que usted tiene y una mujer muy enojada muy amargada me dice yo soy la decana de la universidad una de las mayores universidades que hay en mi país y una mujer bien amargada yo tenía miedo de hablar con ella le pregunté qué tenía tengo un cáncer extendido en todo mi cuerpo me dice ahí se internó porque estaba muy mal tuvo que ser ingresada ahí un día yo estaba por el hospital y sentí en mi corazón de predicarle el evangelio a esta mujer entonces yo dije voy a ir pero qué le voy a decir apenas soy un estudiante de medicina ella es la decana de la universidad qué le puedo hablar aún así me llené de valor y me fui ahí le dije señora decana me permite un tiempo será que le puedo predicar el evangelio sí, sí, está bien cuando comencé a predicar el evangelio ella lloraba como una niña lloraba, lloraba como una niña le pregunté usted quiere recibir a Cristo en su vida y ella me dijo sí quiero con lágrimas en los ojos y oré por ella y fue increíble que después de esa oración ella cambió ese rostro amargado se convirtió en un rostro de gozo de paz las enfermeras preguntaban qué le hablaste porque esta mujer cambió cambió y me acuerdo que un día antes que ella salga del hospital porque era su cumpleaños ella quería salir no quería estar internada le pregunté usted confirma su fe en Cristo Jesús ella me dice sí yo confirmo y fue salió del hospital no demoró mucho tres, cuatro horas más tarde fue al hospital estaba muy mal tuvo una parada cardiorespiratoria y murió en aquel día en el hospital pero de una cosa yo estoy seguro que un día me la voy a encontrar allá y me va a decir muchas gracias porque me predicaste el evangelio siempre que tengamos la oportunidad prediquemos el evangelio ahora yo necesito de ustedes para que me enseñen estrategias y cómo predicar el evangelio aquí en esta ciudad en este contexto diferente porque una cosa es hacerlo en mi país y otra cosa es hacerlo acá entonces que Dios nos dé gracia para poder anunciar su evangelio donde estemos y donde vayamos vamos a orar padre en el nombre de Jesús te damos gracias señor por tu palabra gracias señor por esta linda iglesia Dios mío que nos ha acogido gracias señor por el pastor de esta iglesia por su familia y cada uno de los hermanos que congregan en este lugar muchas gracias señor por estos misioneros que están predicando el evangelio en varios lugares y en varias partes te pido señor que bendigas esta iglesia que tu espíritu santo esté capacitándonos cada día para hacer tu obra y para poder ser testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra padre capacítanos con el poder de tu espíritu santo y que podamos decir en este día como Pablo dijo yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree primeramente al judío como también al griego como también al ceutí como al africano el europeo el latino cualquier lugar de la tierra señor gracias por tu evangelio señor gracias porque te hemos conocido gracias por haber perdonado mis pecados por haberme dado la vida eterna y la salvación gracias por haberme salvado Jesús yo estaba perdido pero tú me encontraste gracias padre en el nombre de Jesús amén que Dios les bendiga en Cristo gracias